Osana Najimi, en 30 segundos Su voz en el anime, es de Riemurakawa, misma voz de Ram, de Reziro Nació un primero de abril, tiene 16 años, y estudia en la preparatoria privada de Itan El rasgo principal de Najimi es ser amigo o amiga de la infancia de toda la escuela Tiene un cuerpo pequeño y su altura es inferior a la media tanto para hombres como para mujeres Gracias por ver el video